¡Suscríbete! 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 ¡Hola a todos! Hoy la vamos a pasar súper divertido. Quiero que conozcan a unos amigos especiales. ¡Es la familia de Muno! Hoy vienen a visitar a Muno en Gabalandia. Esto será una gran sorpresa para Muno. ¡Miren! ¡Ahí está él! ¡Oh, Muno! ¡Hola! Tengo una sorpresa especial para ti. ¡Oh, cielos! ¿Qué es? ¡Adoro las sorpresas! Cierra los ojos y sabrás qué es. ¡Oh, vaya, vaya, vaya! ¡Uno! ¡Dos! ¿Ya puedo mirar? ¡Ya puedo mirar! ¡No, Muno! ¡Ten paciencia! Tres. Cuatro. Digamos todos juntos las palabras mágicas yoga vagaba. ¡Aquí vamos! ¡Yo-ga-va-gaba! ¡Muy bien, Muno! ¡Ya puedes mirar! ¡Sorpresa! ¡Pero! ¿Qué están haciendo aquí? Pensé que sería divertido para ti recibir una visita de tu familia. ¡Sí! ¡Muno! ¿Por qué no nos presentas a tu familia? ¡Oh, sí! ¡Buena idea! ¿Está bien? Veamos. Iré de mayor a menor. ¡Hola! 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, somos mi familia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, somos mi familia. Somos amigos y nos amamos. Esta es mi familia. Esta es mi familia. ¡Oh! ¡Él es el primer miembro de la familia! ¡Hola! Soy el padre de Muno. Me gustan las computadoras y las antiguas películas de vaqueros. ¡Ya-ha! Somos amigos y nos amamos. ¡Es nuestra familia! ¡Es nuestra familia! ¡Es nuestra familia! Tivo es el tercer miembro de nuestra familia. ¡Me llamo Tivo! ¡Soy la hermana mayor de Muno! Y me encantan la escuela y me encantan la escuela y los búhos Pepe. ¡Oh! ¡Es tan lindo! ¡Somos amigos y nos amamos! ¡Es nuestra familia y nos amamos! ¡Es nuestra familia! ¡Oigan! ¡Esperen! ¡Somos amigos y nos amamos! ¡Es nuestra familia! ¡Es nuestra familia! ¡Aquí está el quinto miembro de nuestra familia! ¡Es nuestra familia! ¡Nuestro bebecito! ¡Aquí está el quinto miembro de nuestra familia y nos amamos! ¡Aquí está el quinto miembro de nuestra familia! ¡Gracias! 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 Mi hermana vive aquí. Mi familia es así. Mi familia es. Mi familia es. Mi familia es. Mi familia es lo máximo. Mi familia es. 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 Mi familia es lo máximo. Hey niños, vengan aquí. Acérquense para el ritmo del día con Biff. Bien. Aquí tienen el ritmo del día. Una vez más, niños. Puc, 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 puc. Puc, 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 puc. Puc, 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 puc. Ahora practiquenlo en casa y los veré a todos la próxima vez. ¡Adiós! Hoy, la familia de Muno vino a jugar con nosotros en Gabalandia. Muno está muy emocionado. Vamos a ver qué está pasando. Y esta es mi roca favorita. Vaya, eso es a lo que yo llamo una roca. Me recuerda a una que tuve cuando tenía tu edad. ¡Oye, Muno! Quiero conocer a todos tus otros amigos. También me gustaría conocerlos. ¡Oh! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Fufa! ¡Proby! ¡Toby! ¡Plex! ¡Vengan acá todos! ¡Ahí voy, Muno! ¿Qué está pasando? ¡Hola! ¡Hola! ¿Quiénes son ellos? Chicos, quiero que conozcan a mi familia. Ellos vinieron hoy a visitarme en Gabalandia. Ellos son dos de mis amigos, Proby y Fufa. Encantado de conocerlos. No se preocupen, chicos. Somos tan buenos como un pedazo de pastel de moras. ¡Viva hasta allá! Es muy agradable conocer a algunos de los amigos de Muno. Oigan, chicos, ¿qué pasa? ¡Hola, Muno! ¡Esta debe ser tu familia! ¡Sí! Quería que conocieran a todos. Pero Fufa y Broby no quieren hablar. Creo que sé lo que pasa. Ellos no están habituados a conocer nuevas personas y quizá no saben qué decir. Pero ellos no son personas nuevas. Son mi familia. ¡Sí! Pero son nuevos para Fufa y Broby. Ahora, cuando conocemos a los padres de nuestros amigos o cuando conocemos nuevos amigos, debemos decirles nuestros nombres y luego decirles mucho gusto. ¡Es una gran forma de conocer gente! ¡Cuando de nuevo a mí me toque a conocer! ¡Yo me presento! Así es como se debe hacer. ¡Hola! Yo soy el Roboplex. ¿Cómo está usted? Soy la mamá de Muno y estoy muy bien. ¡Mucho gusto! ¡En conocerte! ¡Gusto en conocerla también! ¡Hola! ¡Usted debe ser el papá de Muno! ¡Sí! ¡Soy el papá de Muno! ¡Es un placer conocerte, Plex! ¡Mucho gusto! ¡En conocerte! ¡Hola a todos! ¡Me llamo Tivo! ¡Soy la hermana de Muno y él es Go-Go! ¡Hola! ¡Me llamo Tudi! ¡Gusto en conocerlos! ¡Mucho gusto! ¡En conocerlos! ¡Mucho gusto! ¡En conocerlos! ¡Yeah! ¡Sí! 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 ¡Me entiendo! ¡Hola a todos! ¡Me llamo Fufa! ¡Es un gusto conocerlos! ¡Y yo me llamo Broby! ¡También es un placer conocerlos a todos! ¡También es un placer conocerte! ¡Hola, Fufa! ¡Gusto en conocerte! ¿Te gustaría jugar conmigo y Tudi? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡La familia de Muno es realmente genial! ¡Ojalá me visitara mi familia! ¡Lance! ¿Cómo está mi hermano mayor? ¡Miren! ¡Es mi hermana Kemba! ¿Qué hay de nuevo, hermana? ¡Qué bien! ¡Amo a mi familia! ¡Sí! ¡Sí! Mi nombre es Ben Y yo me llamo Shun ¡Nos gusta bailar! ¡Hola, Kemba! ¡Hola a todos! ¡El Super Musical de los Amigos está en el aire! ¡El Super Musical de los Amigos! ¡Ese es mi favorito! ¡Aquí están con Adorable, Adoro a mi familia, los Roots! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Amar, amar, amar! ¡Oh, yeah! A veces cuando estoy en soledad, en esos momentos donde no hay nadie más Yo pienso y pienso en todo lo bueno que en mi vida hay Recuerdo cuando joven era yo, luego pasaron los años Me fui moviendo más sabio y el amor de mis amigos y familia me ayudaron a seguir Yo siento amor, 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 amor Me hace sentir en paz, sé que estoy sano y que la vida sigue, yo la voy a acompañar. Yo estudio mucho para saber más, si el mundo va muy rápido, tan rápido que a mí me gustaría, para revolver a empezar. Oh baby, baby, reparte amor, amor. Yo siento amor, 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 amor ¡Escuchar y bailar con la música es fabuloso! ¡Trucos que quieres! ¡Sí! ¡Hola! Me llamo Emily y me gusta tocar el arpa. Me llamo Jacob y toco el violín. Soy Jeremy y toco el arpa. Y nuestro truco genial es tocar música juntos como familia. ¡Trucos geniales! Soy Emily. Me llamo Jacob. Soy Jeremy. Y nuestro truco genial es tocar música juntos como familia. ¡Trucos que quieres! ¡Sí! Pasar tiempo con tu familia es muy divertido. Mírenlo bien que lo están pasando todos. ¡Sí! ¡Gracias! ¡He pasado un gran día! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Cuánto me alegra que vinieras a jugar! ¡Sí! ¡Oigan! ¡Todos miren! ¡Comida! ¡Miren! ¡Miren! DJ Langs Rock, ¿tienes una jarra y unos vasos? ¡Claro que sí! ¿Para qué las necesitas? Creo que a los niños les está dando sed. ¡Es hora de una limonada rosada deslumbrante! ¡¿Una limonada rosada deslumbrante?! ¡¿Limonada rosada deslumbrante?! ¡Limonada rosada deslumbrante?! ¡Sí! ¡Suena rico! ¡Oh! ¡Qué herraso! Nunca entenderé cómo metes todas esas cosas allí. ¡Oye! ¡Esa jarra está vacía! No estará vacía por mucho tiempo. Solo esperen y lo verán. Bien, niños. Sequemos mucho jugo de estos limones. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye! ¡Hora de unas moras y miel! ¡Oye! Y ahora observen. Voy a tomar la jarra que está llena de agua para verterla aquí. La jarra vacía ahora llena está. Rosada, limonada, vamos a tomar la jarra vacía ahora llena está. Rosada, limonada, vamos a tomar la jarra vacía ahora llena está. Rosada, limonada, vamos a tomar la jarra vacía ahora llena está. Rosada, limonada, vamos a tomar la jarra vacía ahora llena está. Los vasos vacíos ya llena está. Rosada, limonada, vamos a tomar. Rosada, limonada, vamos a tomar. ¡Gracias! Los vasos vacíos ya llenos están. Rosada, limonada, vamos a tomar. Ahora la jarra está vacía, ¿no es así? Así es, niños. La jarra estaba llena y ahora está vacía. Vamos todos a tomar. No puedo esperar. Quiero probar. Ahora nuestras pancitas llenas están. De rica limonada viene hasta el final. Ahora nuestras pancitas llenas están. De rica limonada viene hasta el final. ¡Vaya, es genial! Nuestros vasos estaban llenos y ahora están vacíos. Había algo en ellos, pero ya no está. Nuestras pancitas estaban vacías, pero ahora están llenas. ¡Sí! No había nada en ellas, pero ahora estamos llenos. Aquí tienes, Coco. ¿Qué les pareció su limonada rosada deslumbrante? ¡Estaba deliciosa! ¡Sí! ¿Ya sabes cuánto adoro la limonada rosada deslumbrante, mamá? ¡Sí! Estoy tan lleno de limonada rosada deslumbrante. ¡Me llamo Kira! ¡Me llamo Kri! ¡Y nos gusta bailar! ¡Muecas! ¡Es hora de hacer muecas! ¡Oye! ¡Ahora es tu turno de intentarlo! ¡Eso es genial! ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Oh! ¡Eso sí es cómico! ¡Aquí viene otra! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gran trabajo! ¡Esas son muy buenas muecas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya casi es hora de irnos! ¡Oh! Pero antes, recordemos todas las cosas divertidas que hicimos hoy. ¡Sí! Primero, conocimos a la familia de Muno. ¡Sorpresa! ¡Oh, papá! ¡Oigan! ¿Qué están haciendo aquí? Luego aprendimos una nueva forma de conocer personas nuevas. ¡Debemos decirles nuestro nombre y luego decirles gusto en conocerlo! Finalmente, tomamos limonada rosada deslumbrante. ¡Tú sabes cuánto adoro la limonada rosada deslumbrante, Muno! ¡Hoy fue un día muy divertido! ¡Sí! ¡Llegó la hora de bailar! ¡Sí! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Adelante! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, somos mi familia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, somos mi familia. Somos amigos y los amamos. ¡Esto es mi familia! ¡Esto es mi familia! ¡Cuando alguien nuevo a mí me toca conocer! ¡Hola! Yo me presento así es como se debe hacer. ¡Mucho gusto en conocerte! ¡Yeah! La jarra vacía, la llena está. Rosada limonada vamos a tomar. ¡La jarra vacía, la llena está! ¡Rosada limonada vamos a tomar! ¡Sí! ¡Hoy la pasamos muy bien! ¡Sí! ¡Gracias por jugar con nosotros hoy! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Aquí vamos! ¡Yo... ¡Gaba, gaba! ¡Gaba, gaba, gaba! Gracias por ver el video.